Las aspiraciones políticas se mantienen en el exalcalde de San Salvador, Ernesto Meysont. Así lo afirmó en una entrevista realizada por la prensa gráfica, en la cual, sin brindar mayores detalles, anunció la creación de un movimiento ciudadano que se pretende convertir en una nueva opción en las elecciones del 2024. Una nueva opción democrática, un movimiento ciudadano que pueda convertirse en partido político, que sea defensor del orden constitucional, del Estado de Derecho, de la democracia, de las libertades individuales, que sea también defensor del medio ambiente y en eso vamos a estar enfocados. El ex Edil asegura que tomando en cuenta los errores de su actual partido Arena, la posibilidad de salirse no está lejos de la realidad. En su momento, si este movimiento ciudadano por la democracia y las libertades, en un momento que vaya a convertirse en partido político, pues sí tendría que dejar Arena. Había tomado esta decisión hace muchos meses atrás, ganara o perdiera la alcaldía y creo que ahora más que nunca, dado los últimos acontecimientos, pues se vuelve más necesario que nunca. Dijo además que se ha reunido con varias personas para crear este movimiento, con quienes trabajará para presentar una nueva forma de hacer política. Los nombres de estos, quienes son actores influyentes en la sociedad, según comentó, serán dados a conocer públicamente en el momento indicado. Varia gente comprometida con el país, que están dispuestos a poner el pecho y seguir luchando por el país. Gente de diferentes actores y sectores de la sociedad, de diferentes zonas del país. Algunos que han estado en política anteriormente, algunos que nunca han estado en política. Y creo que, especialmente después de los acontecimientos del 1 de mayo, pues la población siente que es necesaria una opción democrática distinta a la que tenemos. Sobre cómo financiará su proyecto, respondió que la prioridad es potenciar el apoyo ciudadano y brindar espacio a aquellos que desean trabajar por un país democrático sin importar su ideología. Lo económico queda en segundo plano.